6 muertos y 27 heridos es el saldo al momento de un atentado terrorista en la sede de la ONG Save the Children en Afganistán. Los hechos ocurrieron luego de que 4 extremistas armados del Estado Islámico irrumpieran en el edificio y uno de ellos se hiciera explotar en la puerta para abrir paso a los demás, quienes ingresaron disparando a quien estaba a su paso. Las autoridades señalaron que aún realizan labores de limpieza, por lo que podrían descubrirse más víctimas. Ningún menor está entre los fallecidos, solo 3 de los atacantes, 2 guardias de seguridad de la ONG y un civil. La organización no gubernamental Save the Children anunció la suspensión temporal de todas sus operaciones, así como programas en Afganistán y el cierre de sus oficinas. Tras el atentado registrado en sus instalaciones, agregó que su prioridad es asegurar la integridad de su personal y sostuvo que se renovarán operaciones tan rápido como sea posible, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. El gobierno de Canadá destinará 500 mil dólares para proveer asistencia humanitaria a Venezuela tras analizar la situación de aquel país. Señaló que el recurso será ocupado para proporcionar ayuda médica de emergencia y medicamentos a los venezolanos más vulnerables y afectados por la crisis. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela anunció que adelantará sus elecciones presidenciales para el 30 de abril, mismas que estaban programadas para finales de 2018. La oposición criticó esta decisión pues dijo era uno de los elementos centrales en la negociación de la paz, pues se requiere mayor tiempo para preparar los comicios. El gobierno de México suspendió su participación en el proceso de observación electoral en Venezuela, donde también fungiría como mediador entre el gobierno de ese país y la oposición. Lo anterior por la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de adelantar las elecciones presidenciales, señaló que México le dio un voto de confianza al gobierno de Nicolás Maduro, pero lo perdió al adelantar los comicios, acción que dijo no permitirá realizar presidenciales democráticas.